¡Este sueño, gracias por su servir y condición! Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la Presidencia del Estado ante la ausencia definitiva del Presidente y del Vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como Presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la Presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Gracias por ver el video.